¡Hey! ¿Qué tal estáis amigos? Hoy traigo algo un poquito diferente al canal. Se trata de un par de coches del Gaslands. Es la primera vez que hago un cochecito de estos y bueno, la verdad es que estaba viendo muchas fotos vuestras por Instagram, sobre todo por las Feric Wars, que estabais haciendo muchos coches. Al final me picó el gusanillo y me he hecho uno para mí. Me encanta, la verdad es que me lo he pasado genial haciéndolo, pero mientras estaba construyendo este coche resulta que llegó a mí un reto de pinceladas de plata que resulta que teníamos que hacer un Monster Truck inspirados en un animal. Yo en este caso en un insecto, es el escorpión. Como veis está súper guapo y la pala se puede mover, así que queda genial. Me lo he pasado muy bien haciéndolos y hoy os traigo este vídeo con estos dos cochecitos que al final me ha acabado picando el gusanillo y he acabado comprando más coches, así que seguramente próximamente por el canal podréis ver algunos coches más. Espero que os guste y os voy a explicar cómo los he montado y los he pintado y esas cositas, así que adelante vídeo. Empiezo por lo que sería mi primer coche del Gaslands. Se trata de un Preimuth Barracuda. Escogí este coche principalmente por el tema del motor, porque no tenía capot básicamente y mi idea era ponerle un motor muy grande que sobresaliera la parte delantera. Así que compré varios cochecitos y a uno de ellos le quité el motor para ponérselo a este pedazo de coche. También lo que he hecho ha sido cambiarle las ruedas traseras, las he puesto más grandes y le he hecho una inclinación. Le he levantado un poco de la parte trasera porque me gustaba más que estuviera inclinado. Al tema del motor, este motor venía con dos tubos de escape muy grandes a los lados. Se los recorté y como se puede ver se lo he puesto en los laterales del coche. Creo que así quedaba mucho mejor. Le daba un aspecto agresivo y se lo he colocado de esta manera. Por lo demás he utilizado piezas de Warhammer 40.000, como serían esos bidones que vienen en la parte trasera, un cañón de un arma así muy grande y se me ocurrió ponerle una radio. ¿Por qué no? Ponerle una radio de comunicaciones. Me pareció una buena idea. El resto del coche ha sido ponerle un poco de chapa y unas tuberías. Le he puesto unas tuberías que van hacia la parte del motor como si fluyera de esos bidones, óxido nitroso o algo por el estilo y fuera a parar directamente al motor. Me gustaba mucho esa idea. Por lo demás le he incluido alguna chapa metálica, como comentaba, y algunos pinchos en la parte delantera y la parte del capot. Cerrándole un poquito lo que sería un lado del capot para darle ese aspecto. Por lo demás, en el tema del color lo he pintado con unos tonos turquesa porque es un color que a mí me gusta bastante. Me gusta mucho y le he hecho unas rayas en el techo como si fuera un coche deportivo de velocidad. Por lo demás, todo el tema del óxido lo he realizado con el chip inmedio de Vallejo, que va realmente muy muy bien y le ha acabado añadiendo pigmentos a todo el coche. Sobre todo la parte más baja. Realmente es un coche que me gusta mucho. No le he puesto nombre al coche. De momento no tiene nombre. Y bueno, me gusta mucho. Es mi primer coche. De hecho, está pensado para ser mi coche principal. Para el coche que yo pueda utilizar en alguna carrera de Gaslands. Y creo que ha quedado realmente fantástico. Ahora os voy a enseñar ese pedazo de Monster Truck. Y aquí tenemos al escorpión. Este Monster Truck lo he hecho especialmente para el reto de pinceladas de plata. En que teníamos que hacer un Monster Truck y también darle un poco una inspiración de un animal. Ya podría ser el color, podría ser la forma del coche, cualquier tipo de cosa. O sea, yo he elegido darle esta forma de escorpión. Y me ha gustado mucho. Realmente es un pedazo de vehículo. Es una... ¿Sicharra? Me parece que se llamaba. O es... No estoy seguro. Monster Truck. Una especie de camioneta. Y lo que he hecho, lo principal, ha sido cambiarle las ruedas. Le he puesto las ruedas delanteras de un tractor que compré en un bazar aséteco. Y son un poquito más pequeñas. También lo que he hecho ha sido inclinarle un poquito la parte trasera. Bueno, más bien lo que he hecho ha sido reducir la parte delantera realmente. Bajar el morro. Me gustan los coches así con este morro así hacia abajo. Me gusta bastante. Le he recortado este motor que va encima del capor. En verdad está como por la parte trasera del interior del chasis del coche. Entonces lo que he hecho ha sido recortárselo y pegárselo en la parte de arriba. Me gusta este tipo de coches que llevan este motor al aire. Me gusta mucho. También la parte principal, lo que más llama la atención, es la grúa. La grúa es también de un pequeño pack de juguetes de grúa, de construcción. También de un bazar asiático. Y vi que quedaba fenomenal en la parte trasera. Quedaba muy bien. Entonces el que más garra le daba, el que más personalidad le daba, era ponerle una grúa en la parte trasera de este pedazo. De 4x4 de esta ranchera, o como le queráis llamar. Y para acabar de añadirle un toque, le he puesto dos armas en los lados. Como si fueran, bueno, ya sabéis, el escorpión tiene unas pinzas. Bueno, en este caso le he puesto dos borders. De Warhammer 40.000. No tenía otra cosa a mano. Y creo que le queda muy bien. También le he incluido un poco de cableado, de tubería, que va desde la parte del copiloto, digamos, a la parte trasera de la grúa. Como si desde allí se pudiese manejar un poco la grúa. Y también hacia las armas. Le he incluido algunos pinchos en la parte delantera y en la parte trasera. Y también como una especie de garras, una especie de zona metálica en la parte delantera y sobre todo en la parte trasera. Como por protección por la parte trasera y para arrasar con todo lo que haya por delante en la parte delantera del vehículo. Me ha encantado. Me lo he pasado muy bien pintándolo. En el tema del color, le he puesto unos colores lilacios, morados, y me lo he llevado hacia el azul. Quería hacerlo un tono un poco más oscuro, pero le quería dar vida al coche. Quería darle un poquito de vidilla. Y el tema de todo el desgaste, de todo el óxido, bueno, pues ha sido con el chipín medio de Vallejo. Y también le he añadido mucho, mucho pigmento. El pigmento, la verdad, es que da mucha vida. Y este es el resultado final de mi pedazo de Monster Truck. Que de verdad, me encanta. Mis conclusiones finales así rápidamente muy cortitas. Son los primeros coches que hago para Gaslands. Al principio andaba un poco perdido. No sabía si cargar el coche de chapas, de cargarlo de cosas que le dieran agresividad. Pero perdía mucho la estructura del coche, perdía mucho la forma del coche. Y al final he pensado que menos es más. Así que le he añadido menos cositas de las que pensaba en un principio. No quería armarlo de chapas, ni nada por el estilo, ni muchos pinchos, ni muchas cosas así. Me ha gustado, me lo he pasado bien. Ha sido un pequeño break, un pequeño corte. Porque andaba pintando miniaturas. La última miniatura que he pintado me he rayado un poco al pintarla. Así que quería hacer algo diferente, pasármelo un poco bien. Y como un pequeño descanso de pintar minis, me lo he pasado muy bien. Y creo que está bien. He acabado pillándome más coches. Tengo más coches que seguramente acabaré pintando. Y próximamente los acabaréis viendo. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado. Un saludete, amigos.